A pesar de la gran expectativa que había causado, el juego de la NFL entre los carneros de Los Ángeles y los jefes de Kansas City en el Estadio Azteca fue cancelado, causando gran decepción y enojo entre los fanáticos del deporte. Azcárraga se disculpó con afición por cancelación de NFLHTTPS2.com Akinhek9.com 2018 según se informó, la cancelación del enfrentamiento deportivo se vio a raíz de que tanto La administración del estadio como el CESF eran pésimos, hecho por el que se tuvo que disculpar Emilio Azcárraga y Jim, acto adueño del Club América y presidente del Consejo de Administración de Televisa. ¿Cómo se ha aprendido la lección? Mediante un comunicado en su cuenta de Twitter, Emilio envió un mensaje a la afición de ambos equipos de la NFL, a quienes dio la razón de su enojo diciendo que el problema que causó la cancelación del juego pudo haberse evitado. PIC.twitter.com.execitiv6, Emilio Azcárraga, arroba e Azcárraga, no gubember20, 2018 asimismo, consoló a los internautas anunciando que el próximo año habrá en el Colosa de Santa Úrsula un partido de la temporada. Tal información calmó a algunos seguidores de la NFL, pues anteriormente se había comunicado que debido a la falta de seriedad de los organizadores, podría no registrarse nunca más un partido de la prestigiosa Liga de Fútbol Americano. A pesar de las palabras de Emilio, hubo una gran inconformidad ante su comunicado, pues varios seguidores comentaron que la cancelación del partido de la NFL no es la única razón de Azcárraga para disculparse con los mexicanos, por ejemplo, Emilio querido, y mi disculpa por no salir campeones, y tener equipos mediocres dirigidos por Ambris y Herrera, y por arruinar el Azteca. Y por los uniformes cachos. Y por los refuerzos de medio pelo. Y por no respetar la historia del club. Igualas pero, rey. Azcárraga rompe el silencio. Se disculpa por cancelación del partido de Almohadilla NFL en México www.https2.com.br Fox Sports y el diario de Juárez. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.